¡Suscríbete! Es importante ¿Cómo puedes vivir tranquila Cuando la gente es capaz de agredirte de esa forma? Si mi propia familia me cree capaz de cualquier barbaridad ¿Qué puedo esperar de los extraños? Valentina No es bueno que las personas te tengan en tan mal concepto, hija La verdad me da igual No me interesa quedar bien con nadie Pero si no se trata de eso Sino de ti, de ti Necesitas aferrarte a algo para salir adelante ¿Para salir adelante de dónde? ¿O de quién? De esa amargura que tienes en el corazón De ese afán de destruirte a ti misma ¿Por qué no te acercas un poco a tu fe, hija? En los momentos difíciles tú siempre lo hacías ¿Cuántas veces tengo que repetirte que mi fe se acabó? Y te voy a suplicar que ya no hables de mis cosas con ningún sacerdote Ya estoy harta de que todo el mundo me aconseje Todo el mundo me diga qué hacer Yo elegí esta vida Y así quiero vivirla ¡Cuántas veces lo hacías que me permitía que me ayude a ti misma ¡Gracias! Alonso Quiero que Aquí Frente a Dios Me jures que me amas Eso se hace el día de la boda, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo hicieras ahora Tú bien sabes lo que significas para mí Tú sabes que eres Y serás el único amor de mi vida Solo quiero decirte que una serie de acontecimientos Me obligan a tomar la decisión de renunciar a ti Adiós por siempre Alonso Buenas noches, Valentina ¿Qué haces aquí sola? Nada Salí a dar una vuelta No había tenido oportunidad de hablar contigo Quiero decirte que Lamento lo que pasó con Alonso Yo ya lo olvidé ¿Por qué no pueden hacer lo mismo todos ustedes? Has cambiado mucho Gabriela me dijo que eras otra, pero Pensé que estaba exagerando Valentina, no vale la pena que vivas Hundida en el odio y la amargura Por culpa de Alonso Entiende que no quiero hablar de él Ni de Gabriela, ni de nada Disculpa No quise molestarte Solo quería platicar contigo como Los buenos amigos que éramos Lo siento, Felipe Pero tú y yo ya no podemos ser amigos Tú para mí representas Todo lo que dejé atrás Y no estoy dispuesta a regresar al pasado ¡Gracias! Nazario Tu muerte no quedará impune Se dará con el responsable Y tendrá que pagar por su delito Es todo lo que puedo hacer por ti Ellos eran muy queridos Y muy respetados en este lugar Y tú Estás echando por tierra Ese recuerdo ¿Realmente crees que el apodo que te ha puesto? ¡La víbora! ¡Es digno de tu familia! No puedo hacer lo que me pide Benita Todo lo bueno que había en mí Ya no existe Posiblemente la gente tiene razón Soy una víbora Que ataca a todo aquel que la lastima Perdóname, ¿sí? Te prometo que hoy mismo lo hago sin falta Ivana, necesito hablar de algo muy importante contigo Además de que, pues, tengo hartas ganas de verte Yo también tengo muchas ganas de verte Bueno, pues, entonces no te tardes mucho Por supuesto que no Ahí nos vemos Supongo que hablabas con el señor Montesinos Te preocupa La que se vea a preocupar eres tú Cuando te manda al diablo Todos los hombres son iguales Pero eso sí Sobre advertencia No hay engaño Eres una... Estúpida Jojo Los dos La adversidad Desafiamos también Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Soy tu dueña y ya tengo Donde Anida, donde Anida, donde Anida ¡Gracias!